¿Cansado de abrir cajas y que solo te toque ponzoña? No te preocupes porque te presento Skin Club Tenéis skins exclusivas, guantes, cuchillos y demás armas que vais a flipar Consigue tus skins y en apenas unos minutos la tendrás en tu inventario Link en la descripción para conseguir hasta un 15% extra de depósito ¡Ja, ja! ¡Yep! ¡Hola, bienvenidos a Isu! ¡Nuevo vídeo! De Counter-Strike ¿Te gusta la intro? ¿Por? Hoy os traigo el vídeo que voy a intentar ir al grano porque hay muchas cosas que hacer De el inventario más barato de Counter-Strike Global Infinsive Entonces lo que voy a hacer hoy va a ser comprar el inventario más barato de Counter-Strike Obviamente no voy a comprar todas las armas porque ¿Quién utiliza todas las armas? ¿Quién utiliza la Matapatos? Vamos a empezar primero con la Glock 18 Eh... Eh... Esta está guapa, eh ¡Ah! Tenemos la primera 46 céntimos Vamos a pasar a la siguiente USP 700 chavos, ¿sabes? Para pegar tiros en la primera ronda ¡Vale! Tenemos ganador 73 céntimos Me parece hasta cara, tío Tenemos la Mac 10 para utilizarla en siguientes rondas ¡Ojo! Tenemos aquí... Sí, sí, sí ¡Oh, no está mal! Vamos a utilizar también la MP7 MP7 yo creo que va a ser también necesaria en alguna ronda que vayamos como medio eco La tenemos peligro humano MP9 Eh... ¡Ah! Bro, a ver, esta Battle Scarlet World War Factory New Factory New Battle Scarlet Con lo cual estamos yendo a buen ritmo Vamos a pasar a M4A4 Vale, la tenemos 41 céntimos AK 47 Las Afaribans ¡Ja! ¡33 céntimos! Vamos a pillar una ABB Capillary Battle Scarlet El inventario más barato Por ahora vamos con 3,12 dólares ¡73 dólares! Lo dejamos para otro vídeo mejor Prefiero gastarme en el skin club ¿Sabes lo que te quiero decir? ¡Cansado! Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Me falta algo A ver, ya que estamos nos vamos a calentar Y vamos a pillar un Famicaz por ahí Ahí... Todo guapo Eh... Lo tenemos Y de paso una Galil ¡Ojo! A Coven Una de Serigel ¡Oh! La llamada de Oxidon Nos hemos llevado a la única Vale, entonces ya he dicho esto Vamos a darle a cambio Vamos a ver que nos validen las ofertas Porque... Confirmar en el navegador Ya estamos en Counter Strike En el momento que yo tengo Bonzoña 3.0 Y me saco aquí 800 inventarios Y en el momento que tengo Bonzoña 2.0 Que no es la 3 Es la 2 1.000 Más 593 Por 1.593 Más las 10 que... Las 9 que acabo de comprar 1.600... No, 1.593... 1.600 Es que ni carga, bro Ni carga Mira cómo se queda esto Mira, 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 mira Mira, mira, eh Bajo hasta abajo Ya antes de nada 7 A ver, pero si también he comprado No, pero si también he comprado una Galil Me están timando ya Yo he comprado una Galil ¿Dónde está la coven esta? Nada, empezamos Primera partida del día Yo vengo sin calentar Pero con estas skins Ya no me podéis decir Antes de empezar Para que veáis que soy 100% humilde Ante todo Me he puesto los cuchillos Básicos Es decir, de default Y además también Los agentes Por cierto Javi ¿Cuántos likes Para ese... ¿Cuántos likes Para ese pedazo De vídeo De las skins más caras De todo CSGO? No las voy a comprar Porque tendría que Seguramente vender E hipotecar Hola, hola, hola No me ha dado tiempo Casi sin hacer el saludo Vale, ¿qué hacemos? ¿Forzamos o qué hacemos? Pillamos una piña Pillamos una piña Y la tiramos para la ventana ¿Y en cuánto los likes? ¿En cuánto los likes? ¿Cuántos? 7 links 4137 Vale Está abajo Está abajo Está abajo Bueno, no pasa nada Javier Yo confío en que tú eres mejor Vale, cubro derecha La pasaré a la derecha ¿Sabes? Como da al matao Vale, sí Vale, aquí hay falta de comunicación Sí Aquí hay falta de comunicación ByVirus Menefra No ¡Míralo! ¡Hasta humildí! Humildí, ¿sabes? Míralo, que se ha enfadao No, no, no ¡Mierda! Ahora sí que es hashtag humildad DJ Lujan Vamos, Kings Buah, me he comido la flash con patatas Me he comido la flash con patatas Vale ¿Vale? ¿Te queda claro? ¿Vale? 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 Sí, sí, vale, vale Vale, sí, sí, ahí me queda claro Buah, me lo he comido con patatas otra vez No sé qué pasa ¿No he escenado bien hoy o qué? Se va para atrás, eh Se va a la puerta grande ¡Tío! Pues yo también ¡Hala! A la ventana 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 Me voy a jugar esta a Tigle Para que veas lo que es humildí Ya, vale Va a superderectuales Un saludo No, 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 no Vale, una arriba, ¿no? Una arriba Es tu cometido, curiosa Uf, uf Uf, qué hostia No, no, no No, no, no Ah, mira la llamarada de ponzoña Está guapa, eh ¿Cuántas llevo? Uf, chaval, 8 kills, bro Pero, 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 pero Pero, toma No, no, para ti No, no, espera, espera Humildad Me voy a coger ahora mismo Otra para ir variando Todas las skins Y ahora mismo voy a jugar A MP7 Hostia estaba Una en la ventana Vale, te da para comprar Es su última ronda De hecho, mira Mira, la envidias Sí Vale, abajo, abajo Vale, buena La puerta pequeña La puerta pequeña Sí, pues mira lo que La gol de la puerta pequeña Trigonometría, amigos Trigonometría, amigos Trigonometría Has visto, eh Como juego ahí Como un buen jugador de pádel Pues mira lo que La gol de la puerta grande Buena Para DJ Mario La pita La pita Al final ¿Dónde estabas? Vale ¡Uno, chaval! DJ, mira Dime la canción Dime la canción José Luis Pa, 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 pa No sé No tengo ni idea Vale, me usa uno aquí arriba Oh, está tocado Buena Con miedo Snyder, bro Snyder lleva 0 kills Y va en modo James Bond Te va a matar Te va a matar Vamos a hacer su primera kill Te ha matado Bro, te ha matado Snyder ¿Qué se siente? Al romper No Vale, haz No, bro, vuelve Me ha matado Snyder Te ha matado Snyder Ah, que me mata otra vez Ah, que está a dos de vida ¿Dónde está? Cuidado que te puede haber pusido uno por detrás Se ha rusado la puerta pequeña Yo creo Vale, último a dos de vida Tiro con un metido Estamos creando una bestia, tío Bro, nos han matado piruintas Y Snyder se ha hecho de oro Vamos a ganarles No way, man Vino el paquete Así pones de título Ganamos a unos subs Con el inventario más barato Por todo el que te rusia Aguantame, por favor No puedo, no puedo, no puedo Bueno, sí, sí puedo, qué coño Vale, buena, 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 buena Uno con scout en monster Le doy monster, tío Vale, cubro lo mismo Recuerda que a lo mejor se bustean ahora ellos Están jugando el partido más importante del mes Vale, me va aquí, bomba Escucha a un scout Avanza, avanza, avanza Avanza el shift, acércate al punto Está por monster Monster No, no, pero tienes que pegarte ya Corta Para, para, para La has visto La has visto Entro Aquí, aquí en corta Con escopeta Buena Javi, buena, buena, buena Buena, buena, buena Vale Creo que es la partida Que más concentrado he estado En mi vida ¡Suscríbete al canal!